Mira, eso va a ser parte de una discusión, particularmente nosotros creemos que el espacio que lidera nuestro gobernador tiene hombres y mujeres preparados y preparadas para... ¿Pero es como quién? Armando es una figura clave. Armando Molina. Armando Molina, sería la reedición de lo que sucedió en el municipio, Quintela Gobernador, Armando Vicegobernador, o podría ser también Intendente Armando, después tenés lo que conocemos, ¿no? Gaby, Carlos Machicote, tenemos nuestro espacio... ¿Cargis Pérez? ¿A dónde estará en esa elección? No tengo todavía expectativas electorales, me parece que tienen que pasar un ciclo político que tenga que ver con la conclusión de esto que estábamos hablando anteriormente, pero tenemos compañeros que puedan tranquilamente llevar adelante una gestión exitosa, ¿no? ¿Es una opinión clave? ¿Es una opinión clave para la pregunta del territorio, no? Bueno, ahí dentro del peronismo se abre lo que te planteaba al inicio en cuestiones de nombre, Teresita Madera, Juan Luna Corzo, Fernando Rejal, Florencia López, o sea, el peronismo tiene una paleta de... ¿Paredes Urquiza? Paredes Urquiza fue un intendente, digamos, que tuvo un proceso político, no sé particularmente cuál será su idea de integración o no en el esquema de gobierno, ¿no? Es un nombre importante, es un intelectual, así que veremos qué sucede hacia adelante. Quiero agregar que dos o tres nombres más a los que te hice mención, hay hombres preparados en el interior de la provincia, como la intendente de Chamical, que ha demostrado ser una granjetora. Dora Rodríguez. Dora Rodríguez, puede ser, muy posible que esté en la conversación. Salomón también tiene experiencia en materia de gestión pública, así que hay... ¿Habrá el cambio en el gabinete? El gobernador es poco afecto a los cambios, ¿no? Pero si necesita realizar cambios seguramente lo va a hacer. Así que, bueno, hay diputados también, hay diputados que pueden generar también alguna presencia importante, ¿no? Tienes intendentes que hoy son, ex intendentes que son diputados, que pueden estar en condiciones de, también de acompañar las nóminas, ¿no? Así que, yo creo que el peronismo tiene una fortaleza y una sanidad en la provincia de La Rioja, que independientemente del nombre, yo creo que lo importante es esto que Quintela lo definió con mucha claridad, que es un gobierno de coalición donde su espacio tiene una participación minoritaria en el esquema electoral y en el esquema ejecutivo, y que en esta coalición, dentro de lo que vos mencionabas, a Pared de Justicia, por ejemplo, pueden incorporarse otros actores más también, ¿no? En ese sentido... ¿El mismo Obeder Herrera? El mismo Obeder Herrera, claro. Obeder tuvo una claridad programática de lo que debíamos hacer en la provincia, y la continuidad que le dio Quintela hace que se vaya generando oportunidades para toda la provincia. Así que, nombres tenemos. Lo importante es el proyecto, lo importante es quién conduce, y seguramente vamos a recuperar la capital, vamos a sostener los gobiernos municipales, y vamos a también plantear una discusión respecto de la renovación de las bancas nacionales. Yo creo que debemos llevar hombres y mujeres que le den frescura. No quiero con esto soslayar la imagen de nadie, de ningún legislador nacional, pero a mí me gustaría que los legisladores nacionales sean hombres y mujeres que le sumen frescura a la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado.